Aulas digitales en escuelas indígenas, programa de la Secretaría de Educación del Estado de Durango que, además de combatir el rezago educativo, es un acto de justicia social, coincidieron docentes de diversas comunidades alejadas. Es algo muy importante lo que esta implementación por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, porque realmente trabajar en un entorno rural en estos momentos, implementar esto, le sirve mucho a los docentes, a los niños, pero yo creo que poco a poco vamos a ir trabajándole con el fin de obtener buenos resultados. O sea, eso es lo que se busca, la excelencia educativa en este nuevo gobierno. La Secretaría de Educación de Durango firmó un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Creo que es muy importante esta estrategia que se está diseñando para que nuestras comunidades indígenas puedan acceder a este tipo de comunicaciones, ya que estamos en un rezago, pero que esperemos que con esta estrategia del gobernador de las aulas digitales podamos un poco mejorar los niveles de rezago que se presentan en estas comunidades indígenas. Este convenio se llama Justicia Social, elemento clave para la transformación digital en la educación en México. La buena acción que está implementando el gobierno del estado, acabamos de presenciar la firma de acuerdo, es un programa que por su nombre lo dice Justicia Social, a las comunidades indígenas, a los grupos vulnerables, a nuestra niñez. Justicia Social, elemento clave para la transformación digital en México.